María Chipera de Ruba, compañera, simpaticísima cantante Yolanda Fandelene Guti, Hope Tempo, si acto por ciento de Showtime. Yolanda Fandelene Guti, Soy basurita, soy basurita, y ahora está el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré locoso, encontré locoso, buscando alivio, buscando alivio, encontré el dolor. Yo nunca he tenido, bien de mis apiades. Soy la basurita, la basurita, que lleva el aire. Ay, cuanta amargura, siento al acordarme, cuando yo era niño, pulpo hasta el agua, para bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré locoso, encontré locoso, buscando alivio, buscando alivio, encontré el dolor.